Arrancamos, hace mucho que nos estamos haciendo un live streaming ¿Por qué? Porque se había ido el señor de vacaciones Se nos complicaba un poco hacer live streaming en dos partes del mundo a la misma vez Todavía no sé cómo podemos sacar eso al sonrero, pero igualmente Arrancamos el capítulo este de hoy, el live streaming de hoy Vamos a ser muy pero muy breves, yendo directamente a cómo hacer para arrancar tu año fitness De la mejor manera, cómo hacer para empezar con el pie derecho tu año y no barbearla Porque básicamente todo el mundo hace una que otra resolución en el año Y es muy raro que ninguna resolución tenga que ver con el fitness Siempre hay algo que está bordeando, que está dando vueltas por ahí Que tiene que ver con el físico, cómo estar mejor Y bueno, y también como otras veces pasa que al mes Ya el 70, el 75% de la gente ya está dejando las resoluciones que se hizo el primero de enero Y para ya los tres meses, cuatro meses, más o menos el 90% de la gente las abandonó totalmente Y está entrando a laburar, haciendo su vida normal después de las vacaciones Sin mucha diferencia Y un poquito más viejo nomás, así que bueno, vamos a intentar combatir ese problema La primera pregunta la tenés ahí a mano, la primera pregunta ¿Con qué tenía que dar? Bueno, hay problemas técnicos Mientras tanto, para los que lo estén por ver en YouTube Porque decimos dos postres increíbles que van a estar apareciendo en los links Cuando se suban nuevamente La verdad que venimos también sacando recetas a lo loco de todo tipo Que está bastante, pero bastante, bastante bueno Porque siempre vamos escuchando también las recomendaciones que nos hacen Sobre que me gustaría que metan una pack de cheesecake en las opciones Eso que haré más frutas Lo de las frutas nos pidieron un montón, tanto, tanto, tanto Y ahora estamos por hacer la actualización de alimentación Y fue lo primero que se nos pasó por la cabeza Es decir, bueno, vamos a actualizar el tema de las frutas en todas las opciones de alimentación Así que bueno, pequeño, pequeño, para cerrar esto Lo último que digo Estaría muy bueno que si tienen cualquier recomendación Sobre el plato fitness que vieron por ahí Lo que sea, nos dejen un link Nos manden un mail a info arroba u opa Que la verdad es que siempre, pero siempre viene bien Sea con recetas, sin recetas O simplemente decir, che, esta comida me interesa O esta comida me dijeron que estaba buena ¿Qué onda? No sé, la hamaca peruana Que hay veces que tiran cosas así Que eviten el café verde Que mucha gente es como que lo escucha por todos lados Pero al final no sabe qué carajo es Y quizás les pasamos directamente la receta Y si no le eché esto Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, aquí Así que bueno, siempre hay Para meterle dentro del terreno Al fin, es decir, la alimentación saludable Mil formas de hacer recetas No sé si Bueno, si no inventamos la pregunta La primera es cómo empezaron Cómo empezaron a encarar el 2017 La mejor forma para cumplir un objetivo fitness No, ahí me dice Mirá la cabeza ¿Por qué? ¿Qué es lo que a vos personalmente te costaba más? ¿O te costaba más cuando arrancás el año? Con respecto a tus resoluciones de fitness en general O sea, arrancás un año Y si no te cuesta mucho particularmente ¿Qué pensás de que a la gente sí le cuesta? Lo que pasa es que personalmente no tengo Hago una Ahora más Pero de pendejo O de cuando estaba más metido en el Así 100% era todo fitness Todo lo que hacía era fitness Directamente no tenía resoluciones de fitness Y me chupaba un huevo La verdad Entonces era como Y para mí hoy en día sigue siendo lo mismo O sea, si ¿Ves como que fue alto igual? O sea, pasaba año nuevo lo que sé Estaba metido y seguía así No, había comida cheta Eso es Es la única diferencia Y gira Pero La verdad que Y creo que también O sea, ahora lo hago un poco más el tema de Más por empezar con el emprendimiento Y tener como El año se estructura más Y hay como ciertas cosas a tener en cuenta en el año O a los seis meses Que está bueno como reflexionar Entonces a fin de año sigo como Una reflexión Pienso ¿Qué fue el año? ¿Qué fue lo que más aprendí? ¿Lo que más me costó? ¿Lo que me gustaría mejorar? Etcétera Y me hago un planteamiento Bueno, este próximo año Esto es lo que me gustaría llegar Pero nunca hice así como Para mí El momento de empezar a hacer un cambio Es cuando querés hacer un cambio O sea, da igual si es fin de año Principio de año Año nuevo Y es más Creo que por hacerlo a fin de año Es tanta presión de Oh, año nuevo Es como un nuevo inicio Nueva oportunidad Y la fucking vida sigue siendo lo mismo O sea, no cambia absolutamente nada Entonces no hay una poción mágica Que a principio de año va a pasar algo Que porque no lo hayas hecho una semana antes No, no A fin de año voy a esperar Para, organizarme Para Es como Es exactamente lo mismo Entonces Y No, no tuve así un problema Porque nunca tuve resolución a fin de año Además reflejo un poco Una actitud sobre la vida ¿No? Cuando decís Tiene que pasar esto para que yo Empiece con esto Bueno Eso es un tema buenísimo Bueno El tema de Cómo Buscamos todo el tiempo Permiso En diferentes cosas Para hacer lo que queremos hacer En todo Mismo en productos O sea es Ok Ahora Básicamente en el fitness Todos los productos te dan exactamente No quiero decir lo mismo Pero los principios para Alcanzar un resultado en el fitness Son todos los mismos No hay un No hay un No hay un Tenés que comer bien Hacer ejercicio Descansar bien Y no hay mucha ciencia O sea ya está O en ese sentido Entonces para alcanzar un objetivo en el fitness Tenés que generar Comer bien Entrenar Y descansar No hay más ciencia que eso Nada más Entonces Todos los productos fitness Ofrecen eso Es Ok Nuevas recetas Bla 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 Recetas Para comer bien Entrenamiento Bla 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 Cualquier entrenamiento Si está más o menos bien hecho Vas a tener progreso Después obviamente se puede pulir Y hacer más chete Y lo que sea Pero cualquier entrenamiento Que esté bien Te ofrecemos Pum Y acá Este Alguna cosa extra Entonces Ah Eso es lo que a mí me va a dejar Conseguir mi objetivo fitness Porque eso tiene lo que a mí me está faltando Entonces es buscar permisos No Cuando yo empiezo voy a poder Cuando yo empiezo voy a poder En vez de decir Bueno Empiezo y empiezo Nada más No hay más vuelta a ver Es como Ok Después Por donde empezábamos Bla 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 Se discute Pero empezar es empezar Es Ok Me puse a leer Ya estás empezando Literal No hay ninguna cosa grandiosa Que va a pasar Cuando vayas a empezar No te vas a sentir Que vino un ángel Y te dijo Está pasando Estás cumpliendo tus objetivos Finalmente Pasó Es como Es lo mismo Te sentaste Y ahora estás En vez de estar mirando YouTube Un video de Que se yo Un video de De cocina Pasó una chica Y estás mirando Un video de cocina Che ¿Cómo puedo mejorar Mi alimentación? Ahí ya empezaste Pasa que lo que esperamos Es no sé Que literal Que pase con una Aureola Y estemos ahí Iluminados Y empezó el cambio Entonces Bueno No sé si me fui de tema Pero básicamente Pues en años no Todo el mundo le pasa eso Aunque está Bueno Esperá Y se relaciona perfecto A la causa Que creo yo Que más hace Que a la gente Se le complique Empezar con el pie derecho De su año Porque Pasa muchas veces Que todos dicen Bueno Para el principio de año Empiezo el gimnasio Voy a empezar a correr A la mañana Dejo esta comida de lado Dejo fumar Lo que sea Y vienen con esa mentalidad Y no solo con esa mentalidad Sino también con Que la vas a estar cagando Antes O sea En año nuevo Si le das esa mentalidad En el fin de año No es que Ya empezaste En fin de año En tipo A la noche A comer bien La caga Y la comida Entonces Ya Y en navidad tampoco Seguramente O noche buena Como sea O la previa De navidad Lo que sea Saliste Te mataste Entonces Eso creo que también Te da lo que es Lo que se venía a la cabeza Como el ejemplo Claro Por lo menos A mi Era una persona Que pierde mucha guita Tipo Por ejemplo Apostando Y quiere recuperar O cuando viste Cuando están jugando Si se juegan alguna vez Al poker O las cartas Venís muy bien Muy bien Ganando Muy de a poquito Y ganás Perdés un montón Y estás ahí abajo Y empezás a jugar Mucho más agresivo Porque decís Por más que empezás Aunque subas mucho Ya estás con la cabeza No cuya La vine recagando Y tengo que meterle Más agresivamente Porque si no No salgo más De este pozo Y entonces La gente empieza Como a A presionarse mucho Y eso es lo que pasa Muchas veces Con el tema del fitness También como que Venís muy Muy tirado para atrás Porque digo que Hasta ese momento No venías haciendo mucho Después en las fiestas Lo terminaste De matar Lo venías haciendo Y ahora decís Bueno Principio de año Empiezo Empiezo Y estás con toda esa comida Te sentís re gordo Te sentís re mal Con tu físico Y querés salir adelante Y sentís que te falta un montón Y te falta un montón Y te falta un montón Y la motivación Y todo eso Lo podés mantener Cierta cantidad de tiempo Encima te doble Te pasan cosas Que no sabías Que te iban a pasar Como que yo Tengo una banda El físico Que te cagás de hambre Yo creo que Eso Puede ser que pase El lo de Tipo Quiero Me siento Estoy en la lona Entonces quiero cambiar rápido Pero creo que El cambiar rápido Viene más por un tema De costumbre Y de De la exposición Del acondicionamiento social Que tenemos Porque todo el tiempo Estamos viendo Imágenes de éxito Nunca estamos viendo El proceso O sea Nosotros salimos Vamos en el auto Bam Un chabón explotado Bam Una minita en bikini Que esté explotada Nunca vamos a dar La minita que está En el proceso De convertirse En esa minita Siempre vemos Una minita que estuvo Diez años metiéndole O cinco años metiéndole Haciendo todo perfecto Y llegó a hacer eso Entonces Naturalmente Nuestra cabeza Es como que Hace una relación Errada De ok Quiero eso Pero no entiendo O sea Ya lo hablamos En otro libro El tema de Si queremos algo Pensar Que estoy dispuesto A sacrificar Y a pasar Para llegar a eso No que es lo que Quiero solamente Porque si no estoy pensando Quiero eso 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 Y el proceso Como hablaba recién Hace unos minutos El proceso No te das cuenta Que lo estás haciendo Es packing aburrido O por lo menos Al principio O por lo menos Es más aburrido De lo que se piensa Que es Entonces Nos ponemos En la imagen De que el chabón La milita explotada Queremos ser eso Queremos ser eso Y de repente Cuando lo empezamos a hacer Vamos al gimnasio Con 5 kilos de más Nos sentimos mal Nunca fuimos Nos sentimos incómodos Vamos Transpiramos 30 minutos Nos sentimos cansados Al otro día Estamos más cansados Nos duelen los músculos Nos miramos al espejo Y eso hace Hay veces que en el gimnasio Me han preguntado Che ¿Cómo haces para estar así? Y digo Men 3 años Hacés las cosas El 75% bien No vas a entender Lo bien que estás 3 años 3 años Hacés el 90% bien No te imaginas 100% bien Ya está No 100% bien Sos Vas a competir Entonces Eso es eso Bueno 3 mejores consejos Que le darías a alguien Que quiera arreglar Con el pie derecho Son 1017 Haríamos Uno y uno Es empezar El primero Si me pasaba Por la cabeza Básicamente sería Pensá Como si te clonaras Te clonaras A vos mismo Y te pusieses A negociar Pero con vos mismo Con nadie más Pensá Negociando Que sería Lo que O sea Si no No cerraría Esa negociación Y fallás No sé Te cortan las piernas Una cosa así Como que sea Que sea bien serio ¿Qué negociarías Que podrías hacer Y mantener Todo el año Como que digas Un sí o sí Porque si no Mucha gente Se miente a sí misma Y si no Se para un segundo Dice no Voy a entrenar 5 veces por semana Voy a comer todo perfecto Esto y esto Y esto Y no tenés Un piso mínimo Sino que ya Apuntaste acá arriba Y no te das cuenta De eso Lo vas a tener Mantener los 365 días Del año Durante todo el año Si querés lograr Resultados Entonces necesitas Encontrar un punto medio Negociar con vos mismo Y básicamente decir Bueno Sí o sí Tres veces por semana Voy a entrenar Voy a lograr Una sola vez en la semana Voy a hacer Solo eso Y voy a comer Y voy a comer Por lo menos 4 de los 5 días hábiles Me comprometo A sí o sí Comer perfecto Quizás el viernes No me sale Comer tan bien Y no sé El domingo Se me complica un poco Y el sábado Hago lo mejor que puedo Pero tampoco Me comprometí a eso Quizás si hay Semanas Te haces todo perfecto Y entrenás Más todavía Lo que sea Pero estableces Ese piso mínimo Decir Bueno Esto lo puedo seguir Haciendo eso Creo que cualquier persona Que pueda llegar A hacer eso Y mantener ese piso mínimo Durante todo un año Va a tener Muchísimos mejores resultados Que cualquier persona Que agarró Y por inalcia Dijo Bueno Empiezo A meterle a pleno A esto Y después no se da cuenta Que se metió en un quilombo Y eso hace que también Se lo toman muy personalmente Y dicen Uy no puedo ni hacer esto Viste En un solo mes Me sale bien Ya me lesioné Encima también Te suenan Los riesgos de lesión Porque estás tan estresado Y fatigado Así que bueno Cerrándole a eso Explorate a vos mismo Negocia como si te estuviesen Por cortar las piernas Y establece tu piso mínimo Para 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 Establecer algo Que puedas seguir Todo el año En cuanto a fitness En cuanto a alimentación Entrenamiento Y también mismo descanso Que es muy importante Y no hay que Dejarlo de lado Si En Me gusta mucho ese tema Porque Como para agregarle Este Muchas veces Una de las Las cosas para mi Más Más Importantes Y mismo El año pasado Lo estuve En los últimos meses Laburando muchísimo Es el tema De Conocernos A nosotros mismos Y conocer Nuestras capacidades Nuestras debilidades Este Y más que nada Que es lo que nos motiva Que es lo que nos apasiona Que es lo que Nos da ganas De hacer las cosas Porque si no Uno Empezando por Lo que decía Juan Es Ok Este Quiero empezar a hacer Fitness Ok Hoy Qué es lo que estás haciendo Hoy Quién sos Vos en el fitness O sea Que Cuánto entrenas Cuánto sabes Cuánto te estás dedicando Cuánto En tu vida Le dedicaste al fitness Cómo estás comiendo O sea Bajar A tierra Y a tu pensamiento Qué cosas vos Estás haciendo hoy En el fitness Y quién sos En el fitness Porque si no Vas a lo que dices Juan de Ok Nunca No entreno hace un año No como bien No duermo bien Salgo de gira Tres veces por semana Y me reviento Me reviento tomando alcohol Y ahora De repente Quiero ser un fisiculturista Entonces Entonces Si me decís Que venís hace tres años Me tiendole al fitness O hace dos años Entrenando cuatro veces por semana O cinco veces por semana Consistente Estás comiendo bien Por tu cuenta Y ahora Querés dar el próximo paso Buenísimo Llamás a Wopan Este Pero si Estás en cero 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 Empezá de a poco Agrega una cosa Voy a empezar A entrenar Voy a empezar A moverme Voy a empezar A comer En vez de una pizza Todos los viernes Tres porciones de pizza Empezá por cosas Es de nuevo Es el ser Ahora Hay gente que cambia así Todo por completo Sí Sí Entonces ahí Te tenés que conocer Todos lo hacen Pero de esos A que lo mantengan Es difícil De una De una Son pocos Pero tampoco quiero dejar de lado El tema de que Podés cambiar un día Podés cambiar una semana En dos semanas Podés cambiar todo Absolutamente todo Mi viejo Dejó de fumar Un día para el otro Creo que mi vieja también Mirá Este Entonces se puede Pero ser realistas Y bajar Bajar Es de nuevo Conocernos a nosotros mismos Conocernos en serio Y ser honestos No actuar por lo que Nos gustaría Que nos esté pasando O nos gustaría O vemos Que otro lo está haciendo Si nosotros primero No sabemos Qué es lo que nos motiva Qué es lo que nos Hace movernos Qué es lo que hoy Podemos hacer Cuáles son nuestras posibilidades Y personalmente Eso es un Yo quiero hacer Diez mil cosas Al mismo tiempo Diez mil cosas Diez mil cosas Quiero hacer bien Mil millones de cosas Al mismo tiempo Y eso es una de mis Grandes debilidades Primero porque me entusiasmo Me dicen algo Y al toque Es como lamparita A los ojos Y sí, sí, sí Ya le vamos a hacerlo Entonces Yo algo que estoy laburando Es ok Saber decir Pará Lo voy a poder hacer Lo voy a poder hacer Si digo que sí Si digo que sí Al mes No me voy a estar mal viajando Diciendo Uy ¿Para qué dije que sí, men? Cuando sabía que Entonces Eso es un trabajo De autoconocimiento Para mí Fundamental Que primero hay que hacer Antes de empezar Un objetivo Segundo Si tuviera que decir Para entonces ¿Cómo lo vas a nominar A eso? El tip Si les El tip sería Una vez que establecemos Lo que queremos Ser conscientes Primero Antes de establecer Lo que queremos Quienes somos En cuanto al fitness Qué es lo que venimos haciendo Cuáles son nuestras debilidades Cuáles son Nuestros talentos O nuestras capacidades Cuáles son Dónde solemos Romper los hábitos Generalmente Todas esas cositas Es conocerse a uno mismo Es sentarse O caminar O lo que sea Pero estar consciente Y no solo En un momento De sentar Y decir Ok Me tomo 10 minutos Para conocerme a mí mismo No funciona Así el tema Es Hacer esas cosas Y además Constantemente En la vida cotidiana Estar Che Uh Ser consciente Mirá lo que acabo de hacer acá 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 de agardear O acá Acá de hacer una cosa positiva Entonces Si constantemente Estamos haciendo ese trabajo De autoconocimiento De Ah Mirá 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 Acá dije que sí Pero después No me puedo comprometer Ah Mirá Es constantemente Empezamos a encontrar Esos patrones De dónde Quiénes somos O sea Realmente Estamos viviendo por inercia Estamos Ben 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 Hacemos Y nos dicen Bueno Vamos a hacer algo Y no sé Me gusta No me gusta Puedo hacerlo No puedo hacerlo Todo el tiempo Va a pasar eso Y después de ahí Sí En conjunto Empezar a trabajar Con eso Con lo que Queremos lograr Trabajar en conjunto Y decir Bueno Voy a comprometerme a esto Voy a comprometerme a esto Y a esto Y ahí Meterlo Bueno ¿Ibas a decir Los segundos Se le pasan por la cabeza? No Con eso estoy Si tenés algo para decir Si no Sigo Bueno Segundo tip Para una persona Que irá a arrancar Muy bien Su año fitness Que se me pasaba Por la cabeza Y personalmente Me sirve mucho Es Tomarte Un día entero De los primeros del año O quizás antes Si lo querés hacer con tiempo Para agarrar Y Reorganizar Toda tu casa Y tus Tus procesos Dentro de tu casa Ahora lo voy a hacer Que se entiende un poco mejor Para que No te signifique Laburo extra Que eso es algo Que todo el mundo En algún momento Va a tener que tomar Esa decisión Esa forma De pensar Y encargar Las cosas Porque si no Llega un momento En el que Te empiezan a saturar Que no sé Tenés que estar Siempre agarrás Y dejás la ropa Tirada por todos lados O Agarrás Y comprás Un montón de comida Que te sobra Y tenés Toda la cocina Llena de comida Que No te ayuda Para nada A lograr Tus objetivos físicos Porque te estás tentando Te estás Recontramanijeando Para salirte De tu programa Y tirar todo Por la guarda Obviamente Entonces Es básicamente Hacer como todo Un... ¿Cómo es que le dicen En inglés Al... A... Cuando hacen toda la movida De las casas ¿Te acordás? Tenía una palabra Que en realidad Es re cheto Que te cambian Toda la casa Te hacen No me acuerdo No me acuerdo Como si era Como un clima Alcón Pero... ¿Cómo se llama? Bueno, yo se me Me viene a la cabeza Entonces La idea es básicamente Eso Reorganizar toda tu casa Sobre todo La cocina Sacar la comida Que no te sirve Si vivís con gente Que no le podés negociar Que no tenga Su comida En sí Está todo bien Pero trata de que No la tengan a la vista Porque también Uno se la tiene a la vista Constantemente Hay un chocolate Hay unas galletitas O algo Que te gustan Alfajor A la gente que conozco Le gustan muchos alfajores Se vuelven locos Y les cuesta mucho Viste A veces en verano Estás todo el día Dentro de tu casa O llueve O lo que sea Y estás con el alfajor Ahí hablándote Diciéndote tu nombre Durante todo el día Encerrado Y es como Llega un punto Que no lo aguanta más Juan Pablo Juan Pablo No Comeme Comeme Entonces Entonces pasa eso Y seamos sinceros No solo que no lo puedas ver Porque a mí me ha pasado Que lo guardás en un lugar Que lo recontra Escondía Lo que sea O sea Está todo más que bien Yo me imagino Una caja fuerte Toda maldiaje Y vos pegándole Había tirado las llaves Y las corta Con una sierra Con maldiaje Pero bueno La idea es eso Es como que No solo que no esté la vista Sino también Que la persona agarre Que ni siquiera te diga Que tiene esa comida O sea Pues si no Ya sabés que está la comida Ahí dando vueltas Y la vas a buscar O sea Por más que no la veas Te acordás O sea Si te agarra hambre Y te regas Un chocolate Te vas a acordar Donde dejaste ese chocolate Así que es el sincero Con uno mismo Reorganizar toda la casa Los procesos también Para que no te estresen Porque si no No sé Llegás de Un proceso Que es muy común Es gente que va a estudiar A la noche O que va a trabajar O que se va a la facultad O lo que sea Y después vuelve a la casa Y se tiene que cocinar Tiene que hacer cosas así Que termina durmiéndose A la una de la mañana A dos de la mañana Y después tiene que ir A trabajar a la mañana O tiene que hacer algo A la mañana Y estar reventados Y es simplemente Agarraste una vianda Comer a las 7 de la tarde O 8 de la noche Y te olvidas Después llegas a tu casa Y últimas lavas mañana El tupper Y ya está Entonces es Cómo ahorrar tiempo también Para que se te haga Mucho más fácil Seguir tu vida fitness Y que no te sea Un mal viaje Un quilombo Seguirla Porque si no Si a todos Nos desorganizamos Y nos es un quilombo Y comemos retarde Y son todas excusas Así que nada Hay que Hacer un poco Pensar en qué es lo que Te saca tiempo De tu vida De tu día a día Y encontrar la forma De Hacer que te haga más fácil De una De una Creo que estamos Medio con todo esto Mucha data ¿Voy fir? Sí No sé si hay algo más Para meter Eran 3 y 3 3 y 3 Me estás comprometiendo Muchísimo Dice 2 Más 1 Otro tip A ver Informarte De toque Sonar de campaña Preservativa Saber Saber Por lo menos Aunque sea lo mínimo Porque si no Eso es tremendo Eso es Es impresionante Como Por no saber Podemos estar haciendo Cualquier cosa Y es una sola Que ni siquiera Tengo que dejar De comer O comer diferente Quizá Modificar Pero apenas Como les digo A ver Se pide una ensalada Cesar El Potecito de ensalada De la ensalada Cesar Tiene De tener 300 calorías 3 gamas de calorías Tranquilamente Una grasa Y la ensalada Cesar De tener 200 Entonces Imagínense Eso es un ejemplo De eso Hay miles Miles de ejemplos Miles y miles De ejemplos Que haciendo Esas pequeñas cosas De Ok Saco un poco La mitad de la salsa O un cuarto de la salsa No sé Podrías comer Un estilo de zapallo Literal Literal Dos kilos de zapallo ¿Y en las calorías? Sí Dos kilos de zapallo De morir Entonces Informense un poco De A ver ¿Qué es? ¿Qué son las calorías? ¿Para qué necesito Las calorías? ¿Qué es un hidrato De carbón? Este ¿Para qué me sirve? No es lo básico O sea Pone en Wikipedia Y es Son tres renglones Tres renglones ¿Cómo mismo entender más De eso Del rango De las comidas De calorías O Saber El zapallo De 25 calorías A 100 gramos ¿Es una caloría? ¿Cuál es? La densidad de calorías De las comidas Es decir Un pedacito así De manteca Tiene Las mismas calorías Que un zapallo entero Y con el zapallo entero No te lo terminás Ni de comer A menos que sea Juan Pablo Pero no te lo terminás Ni de comer Y el pedazo de manteca Te podés comer 6 7 8 9 10 Lo que sea Entonces Saber esas Pequeñas cosas Este Ok Entrenamiento de fuerza Este Lo mínimo Lo mínimo Este Cuánto Cuánto tiempo Me conviene entrenar Este Y no les digo Que sean De nuevo Pueden tardar Una semana Leyendo 10 minutos por día Ya está 10 minutos por día En una semana o menos Aprender lo básico del fitness Y eso les va a servir Para que después Si Cuando O vayan a un gimnasio O contraten un profesional O tengan un personal trainer O un programa online Hagan lo que hagan O empiecen por su cuenta Si se decide informar lo suficiente Tengan una noción Y después Cuando alguien les viene a ofrecer algo Digan Pueden decir Bueno Me conviene No me conviene Este Va más por este lado Etcétera Etcétera Y eso es eso Bueno Último Tip Que se me viene a la cabeza Este hay que hacer una pequeña De diferenciación Es Para si sos extrovertido O si sos introvertido Para la gente que es extrovertida Que le gusta el contacto Con la gente Que sí o sí Necesita En algún momento De la semana O lo mismo Del día Agarrar y hablar Hablar y hablar Y hablar Y hablar Y estar con otra gente Que se sienten como energizados Cuando estás con otras personas Una cosa muy importante Para ayudarte A mejorar Con tus objetivos fitness Es básicamente Agarrar y encontrar Un grupo de personas O una persona en sí Que como vos Estoy pasando por algo parecido Hola ¿Quieres ser la persona Que me acompañe En mis objetivos fitness? ¿Qué pasa? No la vayas buscando Por la base Ya me imagino Un grupo Entrenando ahí Hola ¿Quieren ser Mis compañeros fitness? Estoy pasando Con muchos problemas Muy bien Bueno Entonces Más grande Sería la idea De un amigo Amiga Conocido Familiar Que también quiera lograr Objetivos parecidos A vos Y también Estés motivado ¿No? Obviamente Va a ayudar mucho A que te puedas contactar Y obviamente Cubrí esa necesidad Que tenés de hablar Ahí va Mira la media hora Si, fuerte Bueno Cubrí esa necesidad De tener otra persona Que te apoye Y que puedas hablar Y contar Lo que estás pasando Sirve un montón Sea en grupos De gente que entrena O en el mismo En el gimnasio Hay un montón De gente El tema es que Mucha gente Es un poco tímida Pero en realidad Pasa eso Que los tímidos No son tan extrovertidos Entonces Para los extrovertidos Está esa recomendación Que busquen Familiar O también A un familiar No puede ser A un familiar Hablar Que siempre Siempre van a estar Pensando lo mejor Para vos Y te van a intentar ayudar Y en realidad También eso Lo que te requiere Que diga Si yo también Me voy a poner a hacer Fitness Porque va a ser muy fingido Y no sirve Si una persona Está un poco más metida Si no Por lo menos Contratate con nosotros Te vamos a apoyar Con lo que sea Que estés haciendo Y quizás Tenemos una o dos manos Y para la gente Introvertida Algo que recomiendo Mucho Es que Por toda la casa Por la computadora Por todos lados Que agarres Y Bajes Que tengas bien claro Que cosas te motivan A lograr Un objetivo Fitness en sí Porque querés Un cuerpo Mucho mejor Y agarré Toda la No sé El monitor Ponerle Hacer una carpeta Con los fondos de pantalla Para que si te vayan Cambiando el fondo de pantalla Con cosas Que te vayan motivando Si todos los días Estás viendo En el fondo de pantalla Cosas que te motivan A agarrar y pegar Una foto Tener una frase a mano En la lista De reproducción de YouTube Te podés agarrar Y poner videos De cosas Que te las suen Un montón De un chabón Que tenga el físico Que vos querés Hasta un lugar Donde te gustaría viajar Y estar explotado Para cuando viajes O lo que sea Tema de salud Lo que sea Tenerlo ahí Como para tener El foco de la cabeza Bien bien en eso Y te sirve mucho Mantener fresca Esa motivación Que tanto uno necesita Quizás sobre todo En los momentos En que está a punto De salirse el camino O no Creo que sería eso Más que nada eso Como reorganizar Toda su La vida En sí Como para que se te haga La palabra fácil Porque si no Es ir contra la corriente Y todos en algún momento Nos vamos a adelantar No somos supermanes De una Último Tip 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 Una palabra Tip ¿Pronuncias la La Sí Tip No ¿Cómo la pronuncias con la cerrada del labio? Tip 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 De una Último tip ¿Se cierra? No Pero ahí Vos cerras el labio y tiras de vuelta La movida Último tip No Viste Último tip Entiendan Entendamos Que vamos a fallar Siempre 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 Le vamos a errar Nos vamos a equivocar Nos vamos a no viajar Por eso es muy importante Que se enamoren O Empiecen a agarrar el gustito al proceso Y empiecen a verlo A verlo Cuando están yendo al gimnasio Fucking felicítense Que crack estoy yendo al gimnasio Que crack estoy yendo al gimnasio Miralo a alguien y decirle Mirá que crack estoy yendo al gimnasio Motivense Todo el tiempo Mirá Que bien que estoy comiendo A ustedes mismos Dense cuenta De que están Adentro del proceso Cuando están en el proceso Eso es importantísimo Porque si no Estamos todo el tiempo Buscando la consecuencia del proceso Que primero No la vamos a alcanzar nunca Porque cuando lleguemos A lo que pensamos Que queríamos ahora Vamos a querer más Después más Después más Y después más Porque la mente Se expande todo el tiempo Y lo que podemos llegar a alcanzar Es físico Podemos tener un físico explotado Pero siempre va a ser un físico La mente va a crecer Crecer, crecer Y no termina nunca Entonces Entender Que el proceso Y lo que estamos viviendo Es Es todo lo que hay Todo lo que estamos haciendo Es eso Y eso es lo que tenemos que disfrutar Porque es lo que estamos viviendo ahora Y si queremos disfrutar La vida O lo que nos está pasando En el fitness ahora Es eso Empieces hoy Y tengas 20 kilos de más O no tengas ningún kilo de más Es lo mismo Es Lo que estás haciendo Ahora Ahora en este momento Que estás comiendo bien Que estás O comiste un poco mejor O fuiste a entrenar O te dijeron Che, vamos a comer unas pizzas Y dijiste Dale voy Pero no voy a comer pizza O solo comiste una porción Téense en cuenta Esas cosas Y valórenlas Valórenlas en serio Porque es todo lo que hay Ese es el proceso Y es lo que van a Lo que después les va a dar El placer en serio Del fitness No, es llegar a un físico Y verse bien Está buenísimo Está buenísimo Pero lo que más van a disfrutar Es ese proceso Y los beneficios que les va a dar Los beneficios de Que después lo van a poder llevar A Si tienen que estudiar Si tienen que empezar Si tienen que trabajar Si tienen que levantar temprano Si tienen que Quedarse a hacer Un esfuerzo extra Todos esos hábitos Que vayan agarrando el fitness Lo van a llevar después A lo que sea que hagan en su vida Entonces Disfruten en serio Ese proceso del fitness Que les va a gustar mucho Bueno Vamos a hacer un pequeño Resumen Uno y uno En el snapchat Dale Arrancamos ¿Qué había dicho al principio? El dinero de todos Tenía que ver con Las resoluciones De la Ah Conocerse uno mismo Bueno El primer tip Para alcanzar Los objetivos fitness Es conocernos A nosotros mismos Y ser realistas De lo que estamos haciendo hoy Y lo que vamos a poder atravesar Para cumplir Nuestros objetivos fitness Bueno Resumiendo un poco Primer tip Mío Básicamente Negocia con vos Clonate Negocia Hacia un piso De lo que si o si Podés hacer Durante Durante todo el año Sin fallar Elegí Cuantos entrenamientos Cuanta comida Lo que sea Y mantenete Obviamente Porque si no No vas a poder Lograr objetivos Si te has frustrado No Tercero Y también Relajando as No No Volve No Volve bueno, se sirve en el tuyo bueno, segundo tip básicamente, reorganizá toda tu casa sacá la comida que te tienta todo lo que te pueda servir para facilitar tus objetivos fitness y no volverte loco o loca te va a servir muchísimo porque si no, tarde o temprano se mezclan mucho las cosas vos no tenés, tenés tu chocolate tú el famosito a mano todo el día y en algún momento lo va a cerrar, porque te vas a intentar y no sirve eso ¿estás? si, voy por el tercero segundo, sería el tercer tip entender que el proceso es todo lo que hay y no estemos buscando ir a buscar el objetivo segundo, sería el objetivo y no ir a buscar el objetivo por el objetivo y entender y felicitarnos y darnos cuenta cuando estamos en el medio de ese proceso, estamos che, estoy yendo al gimnasio che, que bueno, estoy comiendo mejor che, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello genial y por último último tip vas a... ah, bueno, es para introvertidos y extrovertidos que es una pequeña división básicamente para extrovertidos que agarran y busquen a una persona que también esté motivada que esté en lo mismo que va a ayudar un montón durante el año a lograr sus objetivos y contención y para la gente más introvertida que en la computadora en YouTube en todos lados que tengan todo bien listo de no se lo funde en pantalla con cosas que te motiven listas de reproducción llenas de, no sé viajes que quieras hacer todo, todo que te sirva para decir bueno te voy a meter al objetivo fitness bueno, cerramos el tema de la resolución ya hicimos el pequeño resumen así que bueno cualquier cosita que les haya podido quedar cualquier duda por favor avisarnos dejarnos un mail un mensaje comentario lo que sea estamos acá para meterle al fitness y obviamente darle una mano a la gente que también le quiere meter al fitness esto es todo esto esto es Wopac le está diciendo a la gente ¿me gusta Wopac? esto es Wopac dijo Juan Pablo Jiménez Nos vemos la próxima Como noticia para los de Youtube Sobre todo si hay usuario Se actualiza el programa de alimentación La verdad Se meten más del doble de lo que había De opciones No tiene que haber panqueques con teliclisto Panqueques con Nutella Y frutilla Que más Los Pumpkins La verdad es increíble Si querés saber más Por favor escribirnos Gracias por estar Gracias por bancarnos Hasta tan lejos en el video Así que bueno Así metiéndole y rompiéndola Toda como se merece Este 2017 Nos vemos la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video